Y vamos a volver a la calle para tomar contacto nuevamente con nuestro móvil en vivo que está en la ciudad de Santa Fe, con Lucía Motti, para conocer un poco los detalles de lo que podría llegar a ser la implementación de este juicio por jurados en la provincia de Santa Fe, porque el gobierno provincial de a poco va a avanzar y en principio se espera que comience a implementarse en el interior de la provincia. Lula, ¿cómo estás? Retomamos el contacto. Así es, retomamos contacto para hablar de esto. Un sistema que realmente despertó el interés de todos los santafesinos, porque es un sistema que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en películas, pero finalmente llega a nuestra provincia, se va a comenzar a implementar, el gobierno está trabajando para poder hacerlo, pero para conocer todos los detalles, cómo se va a implementar, cuáles son las características, estamos con Alejandro Ote, abogado especialista en estos temas. Alejandro, muchísimas gracias por recibirnos. Muchas cosas todavía que no se saben con seguridad, pero ya hay algunos detalles que podemos revelar sobre cómo sería este sistema, cómo se va a implementar en Santa Fe, qué es lo que tenemos que saber. Exactamente, buenos días ante todo. Es cierto que es un sistema muy novedoso para la provincia de Santa Fe, también es cierto que ya hay otras provincias de la República Argentina que contaban con este sistema y nosotros, claro, estamos acostumbrados a lo que es que las decisiones sean tomadas por un juez técnico. En un juicio que es oral y público y que ya también la provincia de Santa Fe hace 10 años ha implementado este sistema, lo cierto que ahora lo que ha cambiado es la forma en la cual se va a juzgar y, en definitiva, ¿quién juzga? Va a juzgar un jurado compuesto de personas de la sociedad, personas que podemos decir son el ciudadano de a pie. Y es exactamente lo mismo que vemos en las películas, es decir, un jurado que en este caso va a estar conformado por 14 personas, 12 miembros titulares y 2 miembros suplentes. Lo que se ha buscado, de acuerdo a lo que establece la ley, es que exista paridad de género, es decir, va a haber una misma cantidad tanto de hombres como de mujeres. No se ha contemplado, por lo menos en la ley, no surge aquellas personas que se identifican como no binarias. Eso entiendo que a lo mejor puede resultar una deuda pendiente, sobre todo por la importancia que también tienen estos colectivos. Las listas se van a sacar directamente lo que es el padrón electoral. Esto significa que en un primer momento todos los santafesinos vamos a estar obligados, en principio podríamos estar sometidos a lo que es formar parte de un jurado. ¿No hay requisitos en cuanto a instrucción escolar? ¿No hay requisitos en cuanto a profesión o conocimiento de la ley penal? Por eso digo, en principio. Luego comenzará la depuración, hay también una cuestión de edad que es de 18 a 75 años. Igualmente aquellas personas que ya hayan alcanzado los 70 años de edad es facultativo, esto significa que pueden elegir formar parte del jurado o no, eventualmente se los dispensaría. Y todas aquellas personas que tengan conocimientos jurídicos, como pueden ser abogados, jueces, fiscales, integrantes del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Acusación, como así también aquellos que desarrollen tareas académicas como docentes, no van a formar parte del jurado. De la misma manera que también hay para aquellos que se hayan, por ejemplo, que estén condenados, no van a poder formar parte del juicio por jurado y se establecen también otro tipo de limitaciones. Entonces va a haber una depuración importante, no es que absolutamente todos van a estar incorporados en lo que va a ser el listado definitivo. Ahora bien, es importante tener en cuenta para qué delitos el legislador santafesino ha preparado o ha previsto el juicio por jurado, porque en un primer proyecto la lista era mayor, mientras que ahora ha quedado para los delitos los homicidios calificados. Es importante aclarar que no todos los homicidios calificados porque se ha dejado de lado, por ejemplo, lo que son los delitos cometidos por precio o promesa remuneratoria, como puede ser el caso de los comúnmente denominados sicarios. Y así también lo que tiene que ver con el concurso premeditado de dos o más personas, que implica justamente cuando esta cantidad se pone de acuerdo para llevar adelante un homicidio. Si lo que son los robos con homicidio, lo que son los abusos sexuales seguido de muerte, en el caso de los abusos sexuales hay que distinguir entre aquellos en los cuales fue un abuso simple, de aquellos en los que hubo acceso carnal, que en ambos casos están contemplados, pero se ha dejado de lado, por ejemplo, lo que es la corrupción de menores o la promoción a la corrupción. También las situaciones de los miembros de las fuerzas policiales o penitenciarios en situación de enfrentamiento, todavía creo que no está muy claro lo que es situación de enfrentamiento, habrá que distinguir cuando hay una situación de verdadero enfrentamiento de cuando, por ejemplo, hay una agresión, pero en este sentido también ha sido expresamente previsto y para todos estos casos va a ser obligatorio el juicio por jurado. Entonces, vemos que no es un gran universo de delitos. Sí, se amplía porque en todos los casos en los cuales se juzgue alguno de estos hechos, también se van a juzgar todos los delitos conexos, es decir, si la persona que está imputada de alguno de estos delitos previstos expresamente por la ley de juicio por jurado ha cometido otro delito, bueno, ese otro delito, por ejemplo, un robo, por ejemplo, una aportación de arma, ese delito también va a ser juzgado en el marco de ese mismo juicio. Perfecto. A la gente que se la convoca para formar parte del juicio, primero preguntarte si se puede excusar de alguna manera, si puede haber ahí algún tipo de excusa, parece, bueno, yo no puedo formar o no quiero formar parte de este jurado, y por otro lado preguntarte si se le va alguna especie de instrucción, porque al no tener conocimiento, imagino que mucha gente sin conocimiento absoluto sobre lo que es la ley, ¿qué puede llegar a pasar cuando uno esté justamente definiendo o juzgando a alguien? Formar parte de un jurado es una carga pública, pero como toda regla también tiene una excepción, o son, hay distintas excepciones que van a estar dadas, lógicamente, si tienen una manifiesta relación de amistad, parentesco, enemistad, en ese sentido puede, lógicamente van a ser recusados y no van a formar parte, porque si no, no van a ser objetivos ni imparciales, que es lo que en definitiva se busca. Sobre las instrucciones, sí, y esto es muy importante destacarlo, nuestro sistema prevé dos instrucciones o dos momentos en los cuales se brindan instrucciones, las instrucciones iniciales y las instrucciones finales. El juez técnico va a ser justamente el que instruya a las personas que forman parte del jurado cuáles son los hechos que van a tener que ser probados, qué es una prueba y qué no lo es, cuáles son las cuestiones jurídicas que eventualmente van a tener que tener en cuenta, a qué tienen que prestar atención, y después a lo largo del proceso se prevén distintas situaciones en las que a lo mejor el jurado tenga que retirarse. Por ejemplo, cuando se está hablando de si una prueba debe ser excluida o no debe ser excluida. Y finalmente, antes del veredicto, que es esa decisión en conjunto que toma el jurado a través ya sea de la unanimidad o lo que puede llegar a ser, que en este caso se da la unanimidad de los 12 miembros, sino una mayoría agravada que son de 10, de 12 miembros, previo al veredicto también lo que se hace es brindar las instrucciones finales donde el juez también les vuelve a reiterar conceptos que son básicos a los fines de que las personas puedan juzgar de acuerdo a su real saber y entender. Que esto es muy importante, la gente no se va a expedir sobre cuestiones jurídicas. El jurado se expide sobre cuestiones de hechos, lo que ellos pudieron valorar. Lo que tiene que ver luego con la imposición de la pena propiamente dicha, el monto de la pena, exactamente, y eso lo define un juez técnico. Nosotros estamos en Santa Fe Ciudad, pero no seríamos el lugar de la prueba piloto ni de los primeros comienzos. La idea es empezar a desarrollarlo en el interior de la provincia, en otras localidades de la provincia, ¿no? De la misma manera que se hizo con lo que fue el Código Procesal Penal, la idea es una implementación progresiva en jurisdicciones demográficamente más pequeñas y en principio no sería ni Santa Fe ni Rosario. Para este tipo de situaciones también se ha previsto que en el caso en el que haya hechos que conmocionen a la sociedad o que pongan en peligro la posibilidad de lograr un jurado imparcial, lo que se hace es trasladar la jurisdicción y que se juzgue en otro lado con otro jurado justamente para garantizarle tanto al imputado como a la fiscalía y eventualmente a la querella un jurado imparcial. En tu experiencia, ¿qué beneficios podrías llegar a traer para nuestro sistema judicial incorporar el juicio por jurado? Primero, que implica saldar una deuda institucional y histórica que tenía la provincia de Santa Fe. Yo creo que eso es fundamental. Y por otro lado, es darle la posibilidad a la ciudadanía de que participe activamente en el proceso de toma de decisiones en un proceso penal. ¿Por qué? Porque todos estos casos que normalmente son resueltos por jueces técnicos, la sociedad opina. Y muchas veces vemos una sociedad dividida y la sociedad opina a través de los medios de los que dispone, que son principalmente o las redes sociales y algunos se involucran de otra manera como en marchas. En esta situación particular va a tener la posibilidad de actuar, de formar parte y de con una verdadera conciencia ciudadana y de justicia, poder formar parte ni más ni menos de brindar un veredicto acerca de la culpabilidad o no culpabilidad de una persona. Creo que en ese sentido es muy importante, merece ser celebrado. Creo que hay que acompañarlo también de otro tipo de medidas. Nosotros, a diferencia de lo que ocurre en otros países, no hemos tenido, por ejemplo, en educación cívica, en la escuela primaria o en la escuela secundaria, no hemos tenido información acerca de lo que es la conciencia ciudadana de participar en un proceso penal. En otros países donde esto está instaurado hace muchos años ya sí lo tienen. Entonces, el ciudadano ya llega con una idea de en qué consiste el juicio por jurado. Creo que sería realmente muy valioso, muy importante que se instrumente ya en los colegios lo que tiene que ver con el juicio por jurado y empezar a trabajar en una verdadera conciencia ciudadana de lo que es participar de un proceso penal y la toma de decisiones. Emilia, entiendo que tiene una pregunta desde piso. Sí, sí. Dos cortitas en una, Lula. Primero, si hay fecha concreta o si es inminente. Y por otro lugar, si hay algún otro lugar donde ya se esté utilizando este juicio por jurados como ejemplo y cómo ha sido la experiencia. Bien, a mí me preguntan. Primero, sí, ya se sabe la fecha aproximada en la que se comenzaría con estos juicios por jurado. Y segundo, en aquellos lugares donde ya se está implementando, ¿cuál es la experiencia que han tenido? Lo primero es que no ha ocurrido un hecho. A ver, más que cuándo va a ser el primer juicio por jurado hay que ver cuándo va a ocurrir el hecho que dé lugar o que ingrese en alguno de los tipos penales expresamente previsto. Segundo, que se está implementando todo lo que es el sistema incluso de conformación de las listas. Por ende, creo yo, no va a ser muy, muy próximo que digamos. Hay que esperar el padrón, digamos. Exactamente, exactamente. Esa primera selección. Y respecto a lo que es la experiencia, por lo menos hemos compartido ayer en el Colegio de Abogados una jornada con fiscales de la provincia de Entre Ríos, quienes nos han hablado justamente de cómo esta situación se lleva adelante en dicha provincia. Nos hablan de, así como hay personas que tienen un verdadero compromiso y otras personas que sinceramente no quieren saber nada de formar parte de un jurado. Entonces, la importancia en esa audiencia en la cual se selecciona el jurado, que realmente terminen siendo seleccionadas las personas que tienen un verdadero compromiso social como ciudadanos para justamente llevar adelante esta carga pública de una manera eficiente y eficaz. De alguna manera es como un cambio cultural también que tenemos que crear en la sociedad a partir de la implementación de este sistema. Efectivamente, por eso también me tomo el atrevimiento de sugerir la implementación de lo que es ampliar la educación cívica, escuela primaria, escuela secundaria, lo hago desde mi lugar de abogado, yo no tengo formación docente en ese sentido, pero creo que sería importante para acompañar este cambio y empezar a tener una formación más importante y más específica. Específica.